Yo siempre quiero ir a la jaula y siempre me querés morder, ¿por qué? No me contestes más No me contestes más Pero, ¿qué te crees que sos? ¿Qué te crees que sos? ¿Qué? No, 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 no Ningún salí de acá ¿Qué te crees que sos yo? ¿Tu porrito es batero, nene? ¿Bello? ¿Bello? Mirá qué bella que es No contestes más No contestes más, basta No contestes más No contestes más No, no, basta Basta Sacó la puma del pico Puedo, pero Me dejas de la... No, no me pino A ver No puedo agarrar las... No me pico, no me pico No, no hay que agarrar, de verdad Póstelo ¡Wow! Yo veo que te lo pico y todo, todo